Volver a la conciencia del cuerpo, de las sensaciones físicas, es una manera de volver al momento presente y romper un poco este bucle de pensamientos que muchas veces estamos ahí perdidos en los pensamientos. Esta meditación se llama escaneo corporal amable. Consiste en llevar la atención a las sensaciones físicas o incluso notar la ausencia de sensaciones que a veces pasa a la vez que cultivamos una actitud de calidez y amistad hacia uno mismo. Esta meditación tiene una duración aproximada de unos 10 minutos. Puedes tener los ojos abiertos o cerrados. Vamos a empezar preparando la postura, adoptando la postura que te resulte más cómoda. Asegurándote de que la espalda esté larga, respetando sus culpaturas naturales. Suavizamos los hombros, suavizamos la nuca, suavizamos la espalda. Tienes libertad para ajustar la postura y hacer cambios durante la práctica. El escaneo corporal amable. Empezamos notando los puntos de contacto entre el cuerpo y la superficie que te apoya. Tomando conciencia de las sensaciones de la respiración natural, dejando que la respiración siga su propio ritmo natural, quizás aprovechando cada exhalación para suavizar un poco más la tensión y entregar un poco más tu peso hacia abajo, hacia la tierra. Te invito a impregnar esta respiración de una actitud de calidez, de amistad hacia ti misma. Gradualmente tomando conciencia de todo el cuerpo. Dándote el permiso para desconectar de las actividades, para desconectar de los estímulos externos, dedicarte tiempo y atención a esta práctica. Ahora te invito a llevar tu atención hacia tus pies, notando las sensaciones presentes, cualquier sensación de contacto, de temperatura. Y gradualmente cultivando curiosidad. Si no notas nada, está bien, simplemente nota la ausencia de sensaciones. Y nota si es posible cultivar un sentido de interés, de cuidado. Son tus pies. Incluimos la conciencia de los dedos, de los empeines, de los tobillos. Permitiendo que los pies sean bañados por esta actitud de amistad. Dejando que sean bañados por una respiración amable. Y ahora llevando la atención hacia los tobillos y la parte baja de las piernas. ¿Cómo son las sensaciones aquí? Quizás sean agradables o desagradables. Dejamos que las sensaciones sean tal y como son. Con receptividad y aceptación. Tomamos conciencia de las sensaciones en las rodillas. Cultivando una atención suave, con curiosidad. Dejando que las rodillas sean bañadas por una respiración cálida, amable. Seguimos hacia los muslos. Quizás notando sensaciones en la superficie de la piel. O notando una sensación de contacto o de peso. O quizás no notes mucho. Esto es parte de la experiencia. Es posible cultivar un sentido de interés y de cuidado. Seguimos hacia la zona de las caderas. Y tomamos conciencia de toda la pelvis. Incluyendo el suelo pélvico, los glúteos. Dejando que la pelvis sea bañada por una respiración amable. Cada respiración puede estar impregnada de una actitud de interés. De cariño. Y tomando conciencia ahora de la zona baja de la espalda. Si notas una sensación de incomodidad o de molestia. Permite que esta sensación también sea bañada por una respiración amable. Ofreciendo una actitud de comprensión, de paciencia. Notando cualquier sensación, cualquier movimiento. Y ahora notando la parte alta y media de la espalda. ¿Cómo son las sensaciones aquí? Es posible ofrecerte una actitud de cariño, de interés. Es tu espalda. No es un objeto ajeno a ti. Puedes ofrecerte una actitud de calidez. Y llevamos la atención hacia la nuca y detrás del cuello. Notando con curiosidad las sensaciones presentes. Recordando que no se trata de generar una sensación, sino de notar la experiencia tal y como es. Incluso si la experiencia es que no notas nada. Y ahora tomando conciencia de la cabeza, del cráneo. Notando las sensaciones y permitiendo que esta zona reciba atención, interés, cuidado a través de la respiración. Tomamos conciencia de las sensaciones en el rostro. Quizás sea posible suavizar tensiones. Permitimos que los ojos descansen. Que la lengua se suavice. Y ahora notando las sensaciones en la garganta, en la parte de delante del cuello. Permitiendo que esta zona se impregne de un sentido de cuidado, de calidez. Seguimos hacia los hombros. Y quizás puedas permitir que los hombros descansen su peso. Son tus hombros. Con una actitud de cuidado, de interés. Dejando que los hombros. Dejando que los hombros sean bañados por una respiración amable. Seguimos hacia las piernas. Seguimos hacia las piernas. Llevamos la atención hacia los brazos. Los codos. Los antebrazos. Notando cualquier sensación de contacto, de temperatura tal vez, incluimos la conciencia de las muñecas, de las manos, de los dedos de las manos, quizás una sensación de contacto y permitimos que las manos estén descansando en este momento. No hay nada que hacer, simplemente estar aquí, tomando conciencia de la experiencia momento a momento. Y dejamos que la atención vaya desde las manos, pasando por los brazos, volviendo a los hombros. Y ahora tomando conciencia de la parte de delante del torso, la zona del pecho, el abdomen. Y dejando que la respiración siga su ritmo natural. ¿Cómo son las sensaciones aquí? ¿Hay cualquier movimiento de la respiración en la parte de delante del torso? Dejando que esta zona sea bañada por una respiración amable. Cultivando interés, cuidado. Y gradualmente tomamos conciencia de la totalidad del cuerpo. Dejando que todo el cuerpo sea bañado por esta respiración amable. Dejando que todo el cuerpo sea respirando por la respiración sin esfuerzo. Dejando que todo el cuerpo corporal. Dejando que. Dejando que cada célula respirando. todo el cuerpo respirando. Es tu cuerpo. No es un objeto, no es algo ajeno a ti. Ofreciéndote una actitud de interés, de amistad, de cuidado. Puedes imaginar que tu cuerpo es la orilla en la playa y la respiración las olas del mar, bañándote con cada respiración. Quizás puede surgir un sentido de aprecio, de gratitud tal vez. Y gradualmente, soltando las imágenes, tomando conciencia del peso de tu cuerpo, del entorno. Y cuando suene la campana puedes moverte con suavidad y finalizar la práctica. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias.